Bienvenidos al canal una vez más ¿Cómo han estado? Espero que genial La verdad, una disculpa pequeña por tener más de un mes sin grabar video Pero hay veces que uno no se da mucho abasto, ¿verdad? Entonces, bueno, las explicaciones están de más También quería darle las gracias a las personas bien chiles que se suscriben A pesar de que no actualice Pero pues bueno, esta vez les traigo el video sobre compras ¡Yay! Porque a todos nos gustan las compras Bueno, a mí me encanta ver videos de compras porque es como que, pues ya saben, ¿no? Me voy a comprar tal cosa y así Pero bueno, la neta, me he contenido esto último tiempo, casi no he comprado No, mi economía no me lo ha permitido Y pues vamos a empezar, así que si te gusta este tipo de videos, pues quédate a ver ¡Adiós! Voy a empezar con un accesorio Yo la neta casi no compro accesorios, casi, casi no uso Lo que son aretes y eso Pero en el catálogo de Saison vi este collar que la neta me enamoré desde que lo vi O sea, fue como amor a primera vista Y pues viene siendo este de acá Es así, viene con su dije bien chulo Que es un corazoncito La neta que se me hizo bien bonito porque tiene varias texturas de cadenas y eso Y es un color como oro viejo Y me encantó Entonces pues dije matanga, dijo la changa, ¿verdad? Y me voy a pasar a las compritas que creo que todas son entre... Entre Saison, Oriflame y... bueno, Lebel y Oriflame Así que pues yo casi siempre compro por catálogo, ¿no? Porque pues es más concha que te lleven las cosas a tu casa Y pues no soy mucho de ir a los malls a comprar esas cosas Así que pues voy a empezar con perfumes Me compré de Lebel un perfume que es mi favorito, mi favorito de los de Lebel La verdad que si tienes una consultora cerca y lo agarras en oferta te lo recomiendo Machin Y vienen siendo las tradiciones del té de Lebel que son estos Este es el aroma Sensualité Sensualité Bueno, no sé cómo se pronuncia pero viene siendo este Es un aroma tan rico, tan dulce pero no empalagoso que me encantó Y sobre todo me encanta la cajita, ¿no? Esta es la tercera botellita que compro porque la verdad que me encanta Y viene en su cajita así O sea, casi casi ya viene para regalo Y viene siendo esta, está bien mona Y se abre de enfrente Tú la abres y aquí viene el perfumito Y pues sí, es de 30ml la presentación Pero pues un perfume, el dispensador es tan fino Que realmente tú te puedes dar varias rociadas Y no, es muy económico, no gasta tanto Porque la brisa es muy fina y pues me encanta Este me costó a mí como 120 o 130 más o menos Y este perfume usualmente está en los 200 Entonces dije, pues ya tengo rato que se me acabó Y dije, pues lo quiero Ahora que viene el invierno es un aroma que me encanta Y pues viene siendo este También de Level, bueno no de Level Voy a alternar las marcas a como lo voy sacando de la cajita Me compré este champú en seco de Saison Que es lanzamiento Ah, combina con mi camisa No lo he usado la verdad Pronto lo usaré y les daré una reseña de qué onda con este Y pues viene así, está grande, más o menos grandecita la botella Viene con su tapa y todo Y en un aroma suavecito, bien rico Y pues aquí dice Be Sexy Dark Leaning Y aquí está la monita con el pelo Y pues de Saison Usualmente los productos para el cabello de la marca Saison son muy buenos Así que pues realmente yo le tengo mucha fe a este Y después les diré qué onda También de Saison me compré Bueno, no de Saison, de Level De Level me compré este Lip Gloss De la línea Divine Que viene siendo así O sea, la caja está súper bonita Este viene siendo el Lip Gloss Así viene Aquí está en el tono Aquí dice, pues miro Y es muy bonito Los glosses de Level no son nada pegajosos Y pues se ven bien bonitos Muy natural, ¿no? Como para... Pues para un look muy natural Y así viene siendo Aquí viene su tapita y todo La puntita Y está genial Me costó como 40 y cacho pesos La verdad es que me la encargué Porque ocupaba pedir otra cosa Entonces dije, bueno Pues ocupo con... O sea, venía otra promoción De una base de maquillaje Que no era para mí Y dije, bueno, para encargarla Voy a pedirme algo para mí En el catálogo Algo baratito Y pues sí Cuesta como 40 y 50 pesos Entonces, pues está bien Sí le voy a dar uso Y pues lo que viene siendo De Essica Me compré un labial Que a mí me encanta Esta línea Ya lo he dicho varias veces Que es de Essica Es el Perfect Match Tengo ya un tono Rosa Veil Un rosita que me encanta Y tengo uno durazno Y pues dije Me hace falta uno rojo Y pues viene con su Delineador Aquí está el tono Que es cherry y algo Y pues aquí viene Pues su labial Está hermosísimo Es el que traigo puesto ahorita Y pues sí Te dura mucho Uno puesto O sea, me encanta Y pues Matching Matching recomendado La verdad Y pues también Para completar Me venía de regalo Este gloss de Essica También en rojo Y este es en el tono Cherry Shine O sea, como que no sé No sé Complican mucho Con ponerle el nombre Y aquí viene Pues su Su aplicador Sencillo Un gloss Normalito Nada fuera de lo normal Estos andan Usualmente entre los 30 pesos Realmente son económicos Y sí son buenos Si eres partidaria De los glosses Yo casi no soy Pero Hay veces que Pues se me bota el chango Y digo Pues me los voy a comprar Y los voy a usar Entonces Espero pues sí Sacarle macho y provecho Y también Ya para finalizar Con dos cositas más Me compré este delineador De Sison Ya les traía muchas ganas Son estos Que son duo Este es café Y verde Y pues viene su puntita Así O sea Se puede ver Y pues sí Pintan Pintan muy bonito Aquí se ve Lo que viene siendo El verde El café Y pues ya combinados De algo así Me recuerdan mucho No sé por qué Si les tocó Pero me recuerdan mucho Los chocoretas Ricolino Eran unos dulces Que cuando yo era niña Los vendían Ya no los he visto O no les he prestado atención Pero Eran unas bolitas De menta Por fuera De chocolate Y cubiertas de menta Y eran exactamente De este color No me antojaron Los chocoretas Bueno En fin Pues viene siendo este delineador También venían ofertas Venían 20 pesos Entonces dije pues Vamos a probarlo A ver qué tal Y entre otras cosas Del level que me compré Que se me olvidaba mencionar No puede faltar Venía una oferta De desmaquillante Sí El desmaquillante Me encanta A mí este Yo he usado Toda mi vida Casi este desmaquillante De ojos Y la neta Es que me encanta Porque si lo agarras En oferta Es O sea Te sale económico Para lo que te dura Te rinde y todo Quita muy bien El maquillaje De los ojos Incluso El rímel Más cabrón De retirar Pues te limpia muy bien El párpado Y sin maltratar Sobre todo Sin maltratar Entonces pues la neta Es genial Si tienen la oportunidad Pruébenlo No se van a arrepentir Y pues ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que viene siendo De level Viene siendo Pues todo eso Ahora me voy a pasar A todo lo que compré De Oriflame Y Pero con un pequeño intermedio Me compré Este gel de By Apple Que es transparente Se supone que es para pestañas Pero la neta Yo no lo uso para eso Lo uso para la ceja Porque Se me había acabado Mi gel transparente Y pues Quería uno Y la neta Es que Es súper económico Te cuesta como 5 o 6 pesos Y pues Si te hace el paro ¿No? Para peinarte la ceja Entonces Me encanta Y pues me encanta Ahora vamos a irnos A Oriflame Ahora sí Oriflame sacó Su versión De la BB Cream Yo no he tenido Muy buenas experiencias Respecto a las bases De maquillaje Pero sin embargo Ahí sigue la amarilla No perdiendo la fe Y queriendo comprar Más cosas ¿Verdad? Entonces Me compré Lo que viene siendo La BB Cream Y por qué Tienes dos cajitas María Lo que pasa es que Yo también No soy buena Dándole a los tonos Y venía una promoción De esta para consultoras Que venían La base Estaba entre los 120 Entonces Creo que Las dos bases Juntas me salían Como en 180 Creo Entonces dije Pues Los voy a comprar Solamente vienen dos tonos El tono medium Y el tono light Y como yo Usualmente hago una mezcladera Un cochinero De bases Para darle al tono Quise comprarme las dos Igual si una me quedaba Muy clara De más Pues la Me sirve para Se la regala a una amiga O alguien O Y si la otra me quedaba Muy morena Pues la mezclaba Con otra Y así Pero en total que Las probé Y me terminó quedándola Al tono medio Al claro No me quedó Ya veré Que hago con ella Y esa es la presentación Viene siendo así Si está bien coqueta Son 30 mililitros Esta es en el tono medium Que es la que les digo Que si me quedó Y así se ve Se ve muy oscura Pero no La verdad si queda bien Y les voy a hacer la muestra Aquí tantito No es tan chirri Como otras bases Que probé de De Oriflame Y pues aquí está Se esparce Se esparce muy bien Y tiene muy buena cobertura Bueno Para ser una BB Cream Tiene buena cobertura ¿No? Y así se ve Su aroma es Es X Pues no huele bonito Pero tampoco huele feo Simplemente no molesta Y el aroma se huele demasiado rápido Y así queda Me gustó bastante El resultado No queda nada grasosa Y pues se adapta Como que más o menos Al tono de la piel Entonces la neta Si me gustó Si fue una buena inversión Y pues aquí viene siendo La clara Aquí está la otra La del tono light Y pues No les voy a mostrar La textura y eso Porque pues Para no ser más largo el video Pero de verdad Si a mí me preguntan Yo si las recomiendo Me gustó Si me gustaron bastante También de Oriflame Me compré Otro lanzamiento que hizo Fueron estas toallitas Para retirar la grasa De la línea Alteatree Es el Pew Nature Que es de aceite De árbol de té Teatree Arbol de té Y Rosemary La verdad Yo no las uso Para desmaquillar Ok Yo casi nunca En la escuela Me voy maquillada Pero si se me engrasa La cara poquito Entonces Se supone Se supone Que estos son especiales Para retirar El exceso De grasa De la piel Tuve mala suerte Con la crema Pero Pero lo que viene siendo Una locioncita Para secar granos Me encanta La uso mucho Entonces dije Pues voy a darle La oportunidad A las toallitas Pues no pasa Que no me gusten ¿Verdad? Entonces pues Me las compré Si las he usado Bastante Y fácil Unas Cinco toallitas Me las he bajado Y si me gusta Estoy así en la escuela Y pues ya me paso La toallita Después de clases De cocina Y si me retira El exceso de grasa Me deja la piel Demasiado suave Como si me la acabara De lavar Y pues No me irrita Tiene un aroma Medio fuerte Como a hierbas Pero se huela rápido Así que No hay pedo Pero si la verdad Que me gustaron mucho Y si para cuando Se me acaben Todavía las venden Yo creo que a lo mejor Si las vuelvo a comprar Porque no se Las compré A la marca Setsia Pero No me llama la atención Así que Estas me han gustado Bastante Y pues las sigo usando También me compré Una promoción Que venía Dos jabones Íntimos Que viene siendo Esta una nueva versión Son las que a mi Más me han gustado Tiene un aroma Muy rico Y es muy suave Con la piel La neta es que Yo si lo recomiendo Machin Porque pues Si te sientes bien a gusto Y no te irrita nada Así que están geniales Y de Oriflame También me compré Un perfumito También otro lanzamiento Que hizo Venía económico Y viene siendo Este que se llama Preppy Chic Aquí está la caja Y aquí está La etiqueta Son 30 mililitros Y el perfume Se ve así Me gustan mucho Este tipo de perfumes Para el diario Su fijación La neta No es tan buena Pero pues Para andar Para acá Para allá Un retoque O algo Pues está genial Este me costó Como 120 O sea También está Bien el precio Y aquí viene La botella Oriflame Más que nada Por la forma De la puntita Porque yo usualmente Me aplico el delineador Con una brocha biselada Entonces está interesante El aplicador Déjenme acerco la cámara Bueno no se alcanza A distinguir bien Pero Pero ahí está Es angulado Y eso es lo que Me encantó Me llamó la atención Y bueno Pues ya que lo Lo recibí Y que lo usé Oh sorpresa No No es como la brocha Porque más sin embargo Sigue siendo cortito el mango Y yo tengo pulso de maracar Entonces Pues salió la misma ¿No? Pero Lo que viene siendo La fórmula Si es buena No se corre tan rápido Si es duradera Así que pues Si me gustó el delineador Y ya por último Me compré Estos dos labiales También que fueron lanzamiento Que vienen siendo así Que son Color Drop Lipstick Y lo que esta labial Te promete Es de que Te va a hidratar Demasiado los labios Yo pienso que es como Una especie de lip butter Los de Revlon Entonces pues Me los compré Aquí vienen Su smaquer Y otra cosa Que también les hace Mucho auge Es la puntita Que termina aquí El acabado Que supuestamente Aquí se ve Es para moldarse Mejorar los labios Así Para que no batáis pues Entonces yo me lo compré En el tono Me compré uno En el tono Glossy Berry Y en el otro Drop of Fuchsia Y pues Aquí se ven Y este viene siendo El Glossy Berry Que es muy bonito La verdad Me encanta Les voy a hacer la muestra Aquí Ven que son Medio traslucidos No pinta tan fuerte Como se ve el labial Y este es el otro Este es Más clarito Y así se ve Algo así Se ven casi iguales Huelen rico Huelen como No sé Me dan como un olor A champú Gel para baño Quién sabe Pero huelen bien Y pues Eso viene siendo Lo que son Todas las compras Como digo yo No son tantas Porque ya tenía rato Sin subir video de compras Y pues Eso viene siendo todo Así que Pues ojalá Te haya gustado Y te haya entretenido Cualquier duda Con algún producto Ya te la you know O aquí abajo Me preguntas Así que Pues ahí nos vemos En otro video Y pues Que estén muy bien Y tengan un lindo lindo Glossy video Adiós Adiós